Pensé que tú al menos lo podrías recordar Te veo tan perdido, no hay manera de culparte Oh yeah, de esperarte me cansé Trato de llamarte pero no respondes más Todo te entregué y no lo quieres aceptar Oh yeah, yeah, tengo que afrontarlo Oh yeah, yeah, quiero ser la única Pero para ti ya termino Dime cómo me heriste tanto Me dejaste sola en mi llanto Pudo ser diversión El querer romper mi corazón Son las ocho en la mañana Odio la mañana Todo fue por ti Es otra historia llena de dolor Me pregunto si lo sientes tú Tenías que ser justamente tú Quien me lo estimó Odio verte con alguien más El dolor parece no cesar Ya no hay vuelta atrás Te olvidaré Se ha ido mi amor Se acabó 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 mi amor Todo terminó Se acabó mi amor Este odio ha crecido y sigo aquí Siento que quedé vacía Ya no siento nada Ya no siento nada Empaco y me voy Ya no es mi hogar Esta es una oscura realidad Sé que me usó No puedo continuar sin tu amor Basta ya, ya Puedo ser la única Pero para ti ya terminó Dime cómo me heriste tanto Me dejaste sola en mi llanto Pudo ser diversión El querer romper mi corazón Son las ocho en la mañana Odio la mañana Todo fue por ti Es otra historia llena de dolor Me pregunto si lo sientes tú Tenías que ser justamente tú Quien me lo estimó Odio verte con alguien más El dolor parece no cesar Ya no hay vuelta atrás Te olvidaré Se ha ido mi amor Se acabó mi amor Se acabó mi amor Se acabó mi amor Se acabó mi amor Todo terminó